¿Alguien? A ver... ¿Quién te está buscando, mi amor? ¿Quién te busca, Mario Alejandro? No sé. A ver... Ven a ver... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven a ver! ¿Qué es? ¡Búscalo! ¿Qué es? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es tallo? ¿Qué es? Sí. ¿Y vino tallo? Ahí está, tallo. Vino a verte. Mira. ¡Tallo! ¡Hola, tallo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Sí! A ver... ¿Qué? A ver... ¿Qué me estaban buscando? ¡Un amigo! ¿Qué me estaban buscando? ¿Es el que sale en la tele? Es el que sale en los videos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Un garaje de autobuses de tallo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es de verdad! ¿Y qué más hay? María Alejandro, ¿te gusta? María Alejandro, ¿te gusta? María Alejandro, ¿te gusta? Sí. ¡A ver! ¿Quién está aquí adentro? Vamos a quitarlo, mía. ¿Y sus amigos? Ahí están. Estos son aquí el tallo y uno de sus amigos solamente. ¡Wow! ¿Y sus amigos dónde están? Nada más vino uno. ¿Qué? Nada más vino un amigo. ¿Cuál amigo? A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama el amigo de tallo que es verde? No sé. ¡Es tallo! Pero, 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 pero aquí faltan los tres. Faltan los otros dos que no vinieron. ¿Van a venir después? Van a después van a venir. Nada más pudieron venir. ¡Ah, buscarito! Ya traigo mis caritos. Es como el de la tele. Es como el del teléfono. Sí, aquí dice, mira. Como el del teléfono. Ahí dice. Y me necesita más. Mira, aquí está otro tallo. Ahí está otro tallo. ¡Ahí está otro tallo! ¡Ándale! Y hace sonidos. ¿Pero no lo están los sonidos? No sé, pero hace sonidos. Como los que no, no entiendo mucho las instrucciones, pero si no, sé. ¡Qué padre, Mario Alejandro! A ver, ven y dile aquí. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!